Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos el aire y el oxígeno que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez toman dióxido de carbono que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas, animales y seres humanos intercambiamos oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo. El oxígeno molecular presente en la atmósfera y disuelto en el agua interviene en muchas reacciones de los seres vivos. En la respiración se produce oxígeno para la producción de energía generándose dióxido de carbono y en el proceso de fotosíntesis se origina oxígeno y glucosa a partir de agua, dióxido de carbono y radiazón solar. Los automóviles, las industrias, las quemas de los árboles y las basuras producen gas carbónico y sustancias tóxicas que contaminan la atmósfera. Las plantas son las únicas capacitadas para producir oxígeno que necesitan los seres vivos para respirar.